Hola Evelyn, hola Lagarto, ¿cómo están todos? Bueno, acá vamos a arrancar la mañana y tenemos dos recetas que vamos a preparar aprovechando los tallarines de nuestros amigos de espinaca que van a quedar realmente espectaculares. Quería venir hasta acá para... Ah, espalta, sí. Sí, señorita. Porque lo vi desde ayer, dije espalta, no, me acerco y dije sí, espalta. Espalta, espalta, exactamente. Está chequeado. Sí, está absolutamente chequeado. Y es la última receta del año, último lunes del 2021 y lo veamos y lo vamos, ¿eh? Los vamos a despedir con una receta que es muy liviana, que es sabrosa, que lo pensó Dante y también los amigos de Di Pascuale. Hoy cocinamos, escuchá, y mirá, tallarines de espinaca salteados con vegetales y cerdo. Así que a cocinar, Dante, ¿eh? Y te traje otra receta más. Vamos a hacer dos recetas con tallarines de espinaca. Una es la que vos acabas de mencionar y vamos a hacer otra con un pesto de palta. Ahora sí. Sí, que va a quedar increíble. Una receta fresca, ideal para el verano, para los días de calor, que está fantástica. Así que estén atentos porque están buenísimas las recetas que vamos a hacer hoy y se van a sorprender, sobre todo con la segunda, que estoy casi seguro que no la vieron. Pesto de palta. Queda tremendamente bueno, ¿eh? Qué palta de respeto. Qué palta de respeto. Mirá vos, estás chistosísima. Dice lo que hay. Hay que ponerle humor. Bueno, te dejo trabajando, entonces. Dale, perfecto. Yo me voy para allá, me vuelvo acá con los chicos, con Alain. Yo me voy a ir con Dante que veo que está rayando. ¿Qué son cositas? Raya, que te raya, raya, que te raya. ¿Qué está haciendo? Me salió Dante, no sé por qué no. Pero Dante, por lo menos salí. Bueno, mira. Me da una vuelta. Acá estoy preparando, ya están listos los tallarines salteados que habíamos hecho, ¿eh? Sí. Salteé cerdo, cebolla, pimiento, berenjena. Salteé, así es. En una sartén bien caliente, después agregué los tallarines bien cocinaditos, un poquito de semillas, salsa de soja y están listos. Listo el pollo. La verdad que riquísimo. Y acá lo que estoy haciendo es preparar el pesto de palta que vamos a hacer, que la verdad que esto está buenísimo, Evelyn. ¿Lleva queso el pesto? Sí, le pueden poner, sí, el pesto siempre lleva queso. También no sabía. Preferiblemente sardo. Se le puede poner también, si quieren, cremoso y lo procesan, ¿eh? Y les va a quedar de todas maneras buenísimo. Mirá, un poco de queso, entonces, acá rallado, Evelyn, ¿ves? Bien. Le vamos a poner también un poquito de ajo, un par de dientes de ajo que lo debo tener por acá. Sí. Mirá, vamos a buscar un dientecito de ajo. Hay algunos tutoriales que pelan ajos, ¿viste? De una manera tan sencilla. ¿Cómo haces vos? Yo directamente lo golpeo así. Puñetas. Sale la piel así fácilmente. Después están los que los meten adentro de una botella. De un frasco y pelan un montón. Hay que ver si te funcionan, ¿eh? Yo voy a usar un pedacito porque ese diente era muy grande y es muchísimo. Vamos a seguir usando el rallador. Rallamos un poquito acá del diente de ajo para que no sea tan, tan intenso este pesto. Solamente le vamos a poner un poco porque si no después Evelyn me va a decir, no, Dante, eso está muy fuerte, no quiero comerlo. Bueno, no, por supuesto. ¿No se puede besar después? ¿Cómo? ¿No se puede besar tampoco? Ah, no sé, eso ya depende del gusto del que te besa. Claro, exactamente. Y come los dos, negra. Y si tenés una cita con un vampiro va a estar complicado. Va a estar complicado. Ahí tenemos nuestra palta. Mira, vamos a sacar el carozo entonces, sacamos la palta, la cortamos un poco así, la vamos a sacar con una cuchara y vamos a pisar con un tenedor que ya lo voy a buscar por acá también para empezar a hacer este pesto y vamos a agregar después los tallarines ahí que vamos a ir cocinando. Sacamos así nuestra palta, sacamos así nuestra palta, la vamos a pisar con este tenedor y vamos a ir armando acá el pesto. Claro, yo no le pondría ya Evelyn nada de aceite de oliva, porque si le ponemos aceite de oliva... Va a quedar como muy pastoso. Claro, ya con la palta, viste, va a ser como un exceso. Si le quieren poner un poco de limón para que la palta se oxide un poco menos, lo pueden hacer. De hecho, yo me traje un limón como para hacerlo. Pero esta es la crema con la que vamos a condimentar los tallarines después de cocinarlos. Ya los tengo acá, los voy a poner en agua salada directamente a cocinarse y después le agregamos esa crema y va a quedar realmente riquísimo. Es diferente, es distinto, tiene un sabor muy interesante y para el verano va de primera. Espectacular y facilísimo. Recuerden que esta receta, como toda la que prepara Dante con los amigos de Di Pascuale, las encuentran en las redes de la marca, además Di Pascuale tiene muchas historias de sus clientes y hoy nos cuentan, por ejemplo, la historia de Nicolás. Ah, a ver, vamos a ver. Cuando me quedé sin trabajo, empecé a vender empanadas a mis conocidos. Y desde el primer momento elegí las tapas Di Pascuale por la calidad y por el precio. Hoy por hoy estamos a full con pedidos todos los fines de semana y también agregamos tartas y empanadas de hojaldre. Los vecinos me vuelven a comprar porque me salen muy ricas. Ahora todo el barrio me conoce. Di Pascuale siempre. Di Pascuale el sabor siempre, qué rico. Santa Claus, Nicolás. Claro, Santa Claus, Nicolás. Dos platos, señoritas, así es. Tenemos por un lado los tallarines con vegetales salteados y cerdo además y por otro lado con el pesto de palta que es una novedad. Sí, tenemos los ingredientes. Claro que tenemos los ingredientes, Evelyn. Mirá, utilizamos para un paquete de tallarines una cebolla, un pimiento verde, un arroz, una zanahoria, un zucchini, una berenjena, salsa de soja a gusto, ajo, sal y pimienta. Y finalmente para los del pesto de palta utilizamos también un paquete de tallarines, dos paltas, cien gramos de crema, cien gramos de queso, sal y pimienta a gusto, Evelyn. Perfecto, hagan caso, sigan los consejos, busquen en el comercio de su barrio los tallarines de espinaca de Di Pascuale. Y dese un gustito con esta receta que es liviana y que es súper sabrosa y hoy en un 2x1. Gracias Dante, sos un genio. Un placer. Cocinando, gracias. Hasta mañana. Yo me vuelvo para acá con... ¿Usted, Alasio, ya tiene preparados los cubiertos? ¿Los tiene en el bolsillo? Para ir a comer ahí, digo, porque a ustedes le gusta probar todas las recetas. Me los presto. Por supuesto. Vamos las pastas, soy fan de las pastas. Aunque haga calor, las pastas vienen bien.